¡Suscríbete! no puede pasar de moda, ya tiene muchísimos años, eso sí, pero llegó para quedarse, ¿sale? Es algo del grupo Brindis espero que te guste, la canción está en sol menor ¿sale, vale? Recuerda que tenemos grupos de Whatsapp, de página de Facebook y pues dale like al video ¿sale, vale? Vamos con eso, a ver y ahí entra, ese es el intro, ¿ok? no tengo el ritmo, ¿sale? pero bueno, va más o menos así, ¿qué es lo que hacemos? hacemos ¿sale? yo la escuché así ¿sale? entonces hacemos sol, la y la sostenido colocamos dos veces la sostenido ¿sale? bajamos sobre la y sol nos vamos a do tocando un do menor ¿sale? la sostenido, la la sostenido, la sol, ¿ok? entonces es como que mucho mucho fueguito ahí, entonces es ponen un dedo para que lo vean ok y ahora de aquí nos vamos a ir al quinto grado que vendría siendo re ok, la, sol y fa sostenido ¿sale, vale? otra vez entonces ¿ok? ahí entra la rola esta es sol menor, ¿ok? entonces vamos a la parte de la letra, porque esto es todo lo del intro, no lleva más nada entonces vamos a la parte de la letra para que vayan agarrándole el rollo, ¿ok? entonces esta es sol menor la última canción do menor que escribo para ti sol menor preparación vale, aquí la la preparación la vamos a hacer así ¿no? que es lo que hacemos vamos a hacer sol mayor pero vamos a aventarnos re do do y si ¿ok? entonces estamos aquí hacemos y después re fa dale ok, entonces otra vez esta es la última canción que escribo para ti ok, bajamos me cansé me cansé de vivir sin sentido de pensar solo en ti la primera parte va a parecer que estamos haciendo un círculo de cuarta ¿sale? pero nos vamos a bajar a sol menor ¿ok? entonces vamos otra vez esta es preparación la última canción que escribo para ti preparación me cansé de vivir sin sentido algo así de pensar solo en ti do menor preparación pa la dos sonido yendo con otra y tú me ves do menor do menor haz de la cuenta que para ti gracias re séptima no soy aquel ok esa parte se va a repetir en varias ocasiones vamos a la parte donde hacemos el sol mayor ¿sale? aquí estamos en menor va a haber una parte donde va a haber una no modulación solamente vamos a hacerlo mayor ¿ok? entonces entonces vas a ver lo que vale un gran amor ¿sale? entonces llorarás y de mí te acordarás así ¿sale? ok entonces hacemos sol entonces re sol la menor lo que vale un gran amor re otra vez sol entonces re llorarás la menor y de mí te acordarás re otra vez ok do menor ¿sale? ¿vale? es eso de ahí pues son las cuartas que ya les acabo de dar que se van a repetir y el final ¿ok? el final se escucha complicado pero está sencillo ¿ok? tal vez que empiezan grave ok lo hacemos con un violín o con el streams ¿y qué es lo que hacemos? nada más tocar sol en todas sus inversiones ¿sale? obviamente pues con una forma hacemos sol re la sostenido sol ¿ok? después sobre re otra vez sobre re ¿vale? va sencillísimo sencillísimo nada más que se oye que es un tramo muy largo y hacemos primero sol re la sostenido sol después re la sostenido sol re después la sostenido sol re la sostenido y otra vez sol re la sostenido y sol y cerramos ¿ok? entonces sería ok para que no tengan ahí como que tanto rollo que se escuche muy complejo o cosas así por el estilo ¿sale? entonces esa es la canción muy sencilla no trae más cosas pues nada más eso por ahí le digo tal vez quieran meterle algunas campanitas ¿ahí dónde están? no a lo mejor quieran meter algunas campanas donde va la preparación y que vendría siendo podrían meter por ejemplo ¿dónde están? ok bueno pero ya sabrán ustedes qué pueden meter ¿sale? entonces esa es la canción muy sencilla espero que les haya gustado si fue así regalame un like suscríbete al canal ve a la página de facebook no te olvides tenemos grupos de whatsapp gratuito y de colaboradores ¿sale? vale voy a preguntar por los beneficios y sería absolutamente todo yo soy Adán Ortiz y recuerda que la práctica hace al maestro nos vemos la próxima bye chau